Maynor Sterling y Manuel Antonio Bolaños, funcionarios del partido Acción Ciudadana, fueron acusados por la Fiscalía de un supuesto plan de defraudar al Tribunal Supremo de Elecciones en la campaña del 2010. El caso fue puesto el pasado 9 de diciembre en los tribunales y se da tras una denuncia interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esperamos que a fines de esta semana o a inicios del próximo año ya esté presentado al tribunal. Se están acusando dos funcionarios del PAC, de apellidos Sterling y Bolaños. Básicamente el hecho que nos reportó el Tribunal Supremo de Elecciones fue que estas personas utilizaron documentación que se generó por el servicio desinteresado que dieron partidarios, que fue un acto gratuito de su parte del partido, pero que luego la estructura económica del partido documentó y presentó al tribunal, con lo cual engañaron al tribunal para la erogación de una suma no debida al partido como deuda política. Los otros casos de supuestos delitos electorales que se llevan en la Fiscalía están avanzados y podrían tener conclusiones el próximo año, entre esos el del Partido Liberación Nacional y el Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Estamos avanzando en ese caso, a principios del próximo año estaremos presentando la acusación y tenemos el asunto del pase, que también nos remitió el Tribunal Supremo de Elecciones y que también está finalizando ya la investigación. Yo creo que vamos a culminar a principios del próximo año con todos los hechos que fueron denunciados por el tribunal. Hasta la fecha del Partido Liberación hay tres diputados cuya inmunidad fue solicitada para ser removida y son objetos de investigación.